¿Qué tal amigos? Ahora tenemos el grato honor de contar con la presencia de Javier Firpo. Javier Firpo, ¿cuál es su cargo en Intel? Hola, soy el director de los programas de educación y responsabilidad social corporativa para Intel en América Latina. Efectivamente, don Javier Firpo está acá en MIMA convocando, digamos, a toda la prensa especializada para lanzar ya los dos proyectos peruanos que han resultado ganadores para el desafío Intel Latinoamérica 2011. Los proyectos ganadores son de dos grupos de jóvenes universitarios peruanos, uno llamado papaya.p y el otro chancando.com. Y el desafío Intel persigue interesantes objetivos y propósitos. A ver, coméntenos por favor, don Javier, ¿cuáles son los propósitos del desafío Intel? El desafío Intel es una iniciativa que tenemos desde hace algunos años en el marco del programa universitario a nivel mundial. Lo que nosotros intentamos con este programa es que a través de la universidad los jóvenes estudiantes universitarios de las áreas de tecnología también incluyan los planes de negocio, también se incluya como parte de la currícula universitaria el emprendimiento. ¿Esto qué pretende? Que cuando los actuales estudiantes de carreras tecnológicas se gradúen, no solamente tengan que ir a buscar trabajo, sino que también puedan generar trabajo. Esto es algo que nos interesa a nosotros, que nos interesa a las universidades, que nos interesa a los gobiernos, a todos los niveles nacional, provincial, estatal, regional, nacionales y provinciales. ¿Por qué? Porque esto genera empleo, esto genera dinamismo de la economía, esto genera mayor competitividad, esto genera mayor desarrollo regional, provincial, nacionales. Entonces, lo que estamos intentando es que todas las universidades del Perú y América Latina les den la oportunidad a sus estudiantes de que además de estar estudiando los temas inherentes a la carrera que están estudiando, de hacer tecnología y ingeniería, pero que además de estudiar matemática, física, química, estructura, también incorporen planes de negocio. También se debe dar la oportunidad de que mientras están estudiando una carrera, consideren generar negocios tal que el día de mañana cuando se gradúen puedan generar negocios propios. Es muy importante, amigos, esta iniciativa de Intel, porque es por todos conocidos que una cosa es estar en el ámbito académico y otra cosa es cuando los jóvenes estudiantes se integran ya al mundo económico, a la realidad social, como decimos acá en Perú, donde las papas queman, ¿no? Y realmente este tipo de iniciativas de Intel lo que hace es preparar a los muchachos y ya introducirlos poco a poco, premiándolos, incentivándolos hacia desafíos de negocio moderno. Muchos de los proyectos que han ganado anteriormente en los desafíos de Intel creo que han generado emprendimientos de negocio. Muchos de ellos. Muchos han vendido, muchos han funcionado. Algunos no han funcionado, pero gracias a ese no funcionamiento, a ese fracaso, los fracasados han podido generar otros proyectos aún mejores aprendiendo del fracaso empresarial. Lo importante es que los jóvenes consideren el éxito y el fracaso como parte de su proceso de aprendizaje universitario. De los errores se aprende, amigos. O sea, fracasar en un emprendimiento tecnológico y sobre todo si uno es muy joven puede considerarse una experiencia, ¿no? Exactamente. Eso se ve mucho en el área de las ciencias. Cuando los científicos hacen sus proyectos de investigación, es muy difícil que un científico tenga éxito en una investigación de entrada. El proceso de aprendizaje del fracaso, del error, es clave en el proceso de investigación. Lo mismo ocurre en el ámbito empresarial. A veces, en muchos lugares, cuando uno presenta un currículo o presenta sus antecedentes para buscar trabajo, muchas veces se consideran los fracasos que ha tenido en el pasado como parte de la experiencia. ¿Por qué? Porque significa que esa persona ha pasado por eso y es probable que haya aprendido de sus errores. Eso es lo que se quiere, amigos. Es un dato interesante también que don Javier compartió hoy día en la rueda de prensa que el proyecto ganador del año pasado fue un proyecto latinoamericano, un proyecto de República Dominicana. Y realmente, usted creo que quiere dar énfasis a que Latinoamérica debe ser la que se representa y que no van los países a competir en realidad. Ese es uno de los desafíos que siempre hablamos con los jóvenes finalistas, diciéndoles, bueno, ustedes no son representantes del Perú, no son representantes de Argentina, de Brasil, de México, sino que van a ir representando a América Latina como una región completa. ¿Por qué? Porque en el desafío mundial, en las competencias que se hacen todos los años en Berkeley, América Latina está compitiendo con China, con India, con Alemania, con Tailandia, con... Son proyectos que tienen años de investigación en el sistema universitario. Entonces, en esos países, lo que está ocurriendo es que esos proyectos de investigación ya tienen apoyo del gobierno, tienen apoyo de la universidad, ya tienen mucha más trayectoria en proyectos de investigación y desarrollo dentro de la universidad. Lo que estamos sembrando en América Latina es a que América Latina tenga mejores oportunidades de negocios en el futuro, para lo cual hay que sembrar hoy en la universidad para que todo el sistema universitario, no solo las universidades de Lima, ojo con esto, ¿verdad? Esto lo va a escuchar mucha gente y no estos estudiantes, no porque digan, ah, no, yo no soy de la capital, no. A mí lo que me interesa es que todos los profesores universitarios de todas las universidades de América Latina, cuando estén enseñándole a sus estudiantes en la currícula universitaria, también consideren el emprendimiento como una oportunidad laboral a sus estudiantes. Por eso es importante el rol de la universidad, es el rol del director de estudios, el rol de los profesores, el rol de los centros de emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes no tienen la iniciativa per se. La universidad, el sistema, les tiene que favorecer. Ojo, tampoco es que todo el mundo tenga que salir emprendedor. No todo el mundo tiene por qué ser emprendedor. Hay gente que no tiene condiciones para ser emprendedor. Pero hay muchísima gente que no sabe que tiene condiciones. Claro que sí, amigos. Y bueno, agradecemos mucho pues la gentil deferencia de don Javier Firpo para concedernos esta entrevista. Ahora, ya lo saben amigos, papaya.pe y chancando.com son los proyectos de dos grupos de jóvenes universitarios peruanos que se presentan representando ya no al Perú, sino a toda Latinoamérica en el desafío que se va a llevar a cabo. ¿Cuándo? ¿En Berkeley? ¿En qué fecha? Ahora, estos dos son los dos proyectos que acababan de ser seleccionados en el Perú. Ahora, estos dos proyectos van a competir de manera virtual con todos los otros ganadores de América Latina. Y los seleccionados y los jurados de América Latina van a ir a ganar, a representar a América Latina en el mes de noviembre. En noviembre de este año, amigos. Bueno, muchísimas gracias don Javier, encantado de tenerlo ante nuestras cámaras y con ustedes, amigos, será hasta la siguiente entrevista. Muchas gracias.